Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Andrés y voy a recitar también algunos poemas. Camino y piedras van conmigo, piedras las que me lanzan, las que me caen, las que tropiezo, las que me gano. Camino el que hacen mis piedras, el que hacen mis traspíes, el que hacen mis pasos. Ando y ando, a veces junto al río, otras por las cunetas. Ando y ando, alejando mi destino. Camino y piedras van conmigo, tras camino y piedras voy. Quiero dar las gracias al encuentro y a todos por la acogida. Y pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Hoy día cualquiera compra título de caballero, igual que ayer y mañana. Puede ser cualquiera don, pero pocos pueden ser un breve resquicio de sonrisa margarita. Yendo al hilo del título poesía y alegría, pues se ve mucho hoy en día, ¿no? Pues eso, que cualquiera se compra un traje, ropa buena y ya va por la calle como feliz, ¿no? Pero bueno, pocos pueden ser este resquicio de sonrisa margarita, pocos pueden ser esta alegría verdadera. Nos tienen a todos por el cuello agarrados con una cuerda. Cada vez aprietan más, nos ahogan, nos ahorcan, nos devuelven a donde salimos. Y la cuerda nos rasga. Y cada vez aprietan más. Apenas percibimos que si nos ponemos en pie, llegamos al suelo y no nos pueden ahorcar. Que si nosotros tiramos, no nos pueden ahogar. Y siguiendo al hilo con este poema, solo todo girando y yendo de cabeza, andando con las manos, nos pondremos en pie. Bien, algo estamos haciendo mal. Si buscamos, otra vez voy a retomar esta poesía y alegría y seguimos con este día a día, con esta rutina que tenemos, yo creo que algo podríamos cambiar. Algo tendríamos que quitar de nuestras vidas para buscar este fin de la alegría, quizás. Esdrúculo sentenció. Eres lento, lento, lento. Con reposo necesario de rutilo colibrí. A ojos vistas no se mueve, a ojos vistas ni se ve. Verde veloz, verde voz, va vagando, va volando. Te detiene lentamente. A oídos vista, lo oyes retronar. Un poco con la idea de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestro... Pongamos el ejemplo de una ciudad grande, ¿no? Que, pues eso, salir de casa, coger el metro, coger el transporte público, ir a trabajar, salir de trabajar, coger el metro, coger el transporte público, el autobús, lo que sea, llegar a casa. No poder perder ni un minuto en nuestro día a día, porque si no, pues ya se nos trastoca todo. Y, pues, yo no creo que, opinión personal, que esto sea una vida adecuada, ¿no? Pues, otra vez, volviendo al título de este encuentro, pues, la alegría para mí no es este trajín de ir y venir, de este no parar, ¿no? El título del libro se llama El ornitólogo, que es, pues, eso, ¿no? Pues, el que estudia a los pájaros, el que mira a los pájaros. Y es, pues, un poco, pues, esto, ¿no? Esto que no podemos hacer. No nos podemos detener y mirar, mira qué pájaro, mira qué fruto, mira qué señal. No podemos con este ir y venir de esta vida. Y, pues, bueno, las personas igual más calmadas o que están ahí quietas por dentro, como los colibríes, ¿no? Están ahí moviendo esas alas sin ser vistas. Voy a continuar. Ruido. Ruido en el mundo para no escuchar sus mundanos pensamientos. Este es el mundo, este es nuestro mundo, cubierto de barro, carne sucia y lamentos. No podemos pasar indiferentes en este aciago lodo abandonado. Hay que enfangarse, ser manchón de tinte negro capcioso, pinta todo golpe, pues de barro surgimos moldeados. Silencio, silencio. Escucha la vida en el barro. Silencio. El lodo donde habita el ser humano. Un poco, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto, observar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor para ser capaz de, pues, coger estos pequeños detalles que en el fondo son, perdón, en el fondo son lo que detalla nuestra alegría. Y sigo con un poema que tiene una cita de Raimón, que hemos escuchado ya antes al compañero con ese poema, ¿no? De Raimón. Y esta cita dice así, el cor al vent, el corazón al viento. No se puede separar la tierra en dos. El que hace muros no corta el viento, solo cercena las huecas cabezotas de quienes creen en disyunciones y en fronteras. El que hace muros eleva muros y ventanas que no se cierran al viento y a los pájaros. El que hace muros deja, sin querer, las ventanas abiertas. Esta idea también de querer encerrarnos, pues, cada uno tiene su parcela, su propiedad privada. Y, pues, bueno, pues, solo levantar vallas, solo levantar muros, pues, en el fondo es más jugoso, ¿no? Pues, para saltarlo, para pasar de esta frontera artificial. Morir, muera el que tenga. La muerte siembra vida como quien siembra trigo con tanto mimo y mira, aire azul en el huerto. Fácil ciega la misma vida a los que más poseen, pero nada quitar puede a quien nada tiene, nada a quien sí respira. Morir, muera el que sostenga cabeza tan vacía. Un poco el apego a estas cosas materiales que nos quitan o nos lastran esta alegría. Puede ser. Voy a continuar y acabar dentro de poco para no ir sumando minutos de retraso con este. Queridos exiliados, ¿cómo sobrevivís, decidme, este incansable pensar en las infancias de sonajero y tiempo libre al aire? ¿Cómo sobrelleváis, decidme, pena tras pena de que no podéis hacer un viaje sin recuerdos imperantes y el sinfín traqueteo de las ruedas? ¿Por qué plantasteis, decidme, en medio tierra y cartas a nadie dirigidas? ¿Cómo podéis reír, decidme, cuando más dolores que yo tenéis, que sufro porque me duermo tarde, sueño mal y la caída al vacío me agita? Como si fuera yo, decidme, el único motivo que merece sacrificio tan grande. El faro. Vive alejado del pueblo y cumple su función en las tinieblas. Más brillante denota su claror si no se vive dentro de sus tripas. El farero es tachado de loco, solitario. No reconoce en su trabajo diario y es necesario para el pescador, para el marino y para el ser terrestre, para saber poner los pies en tierra. El faro, dicen. El faro guía a quien está cayendo perdido. Necesitamos ese faro para no perder nuestra tierra, nuestro saber dónde pisar, nuestra guía. Para, ¿no?, esta búsqueda de nuestro final o nuestro punto que nos haga felices. Y termino con este último. Moriré solo, colgado de un bello roble, sin tocar el suelo, con mi libro, con la garganta desgajada y rota, sin cuerdas vocales y muchas consonantes, malsonantes, por decir. Pero sin audiencia que escuche, por más que hable de ellos. Y silbarán los pájaros cabrones. Es un hecho cierto que vamos a morir todos, que, bueno, dicen o decimos que es un virus el ser humano en este planeta. Y, bueno, pues por mucho que nosotros pasemos de este mundo, bien o mal, pues, bueno, pues, oye, silbarán los pájaros al final de nuestra vida. Seguirá la vida, pues no pasa nada, pues porque no estemos, pues porque no somos más que otro humano más. Y, pues eso, los pájaros, la naturaleza va a seguir silbando con esta ironía, ¿no?, propia de la vida. Y, bueno, retomando otra vez el título Poesía y Alegría. Alegría, estos son solo papeles, solo son letras. Alegría es estar aquí, Conrado, esto va por ti, ¿no? Pues no sería nadie sin ti, así que la alegría es poder compartir estos espacios contigo y haber sido alumno tuyo. Así que, para que no sea muy pesado, muchas gracias. Aplausos.